Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Gracias por acudir a esta jornada de presentación y de inicio del desarrollo del Plan de Cuidados Paliativos de Castilla y León. Una iniciativa que es necesaria, en la medida en que es imprescindible actualizar algunos aspectos de la estrategia en cuidados paliativos, adaptarla a los tiempos actuales, al actual grado de conocimiento en relación con los cuidados paliativos por parte de las distintas organizaciones, por parte de las distintas profesiones y también la adaptación organizativa a las líneas de trabajo que vienen desarrollándose fundamentalmente en la sanidad pública en relación con los pacientes que precisan este tipo de cuidados. Muchas gracias a las asociaciones de pacientes, a los profesionales y a las organizaciones profesionales que nos acompañáis aquí. Gracias también, aunque decía el director que no tenemos patrocinios de la industria, sí que tenemos muchas colaboraciones y especialmente me gustaría destacar las de la Asociación Española contra el Cáncer y sus juntas provinciales que nos prestan especial atención a los aspectos psicológicos de los cuidados paliativos a través de los acuerdos que tenemos suscritos y también a la CAISA por apoyarnos en la creación de dos unidades de atención psicosocial a pacientes con cuidados paliativos. Estos días estaba leyendo una novela de una autora norteamericana, Carson Mark Cullers, que inicia esa novela que lo denomina Reloj sin manecillas con esta frase. Son las primeras palabras de esta novela que es muy interesante y se las recomiendo a todos ustedes. La muerte dice siempre la misma, pero cada hombre muere a su manera. De alguna forma de esto se trata con la adaptación de las estrategias de cuidados paliativos. Adaptarnos a la manera en que en las personas el entorno familiar percibe, valora, vive la expectativa de la muerte y por lo tanto el final de la vida y se trata precisamente de adaptarnos a ello y de hacerlo desde algunas consideraciones nuevas que tienen que ver con la consideración precisamente desde la enfermedad terminal, tal como se concebía antes, hacia un criterio de enfermedad progresiva y avanzada, situada en un entorno de un pronóstico de vida limitada. superar la consideración de los cuidados paliativos vinculados al cáncer añadiendo otro tipo de patologías crónicas avanzadas. Esto es algo importante porque históricamente nuestros sistemas de salud se han centrado especialmente en los cuidados paliativos oncológicos, pero desde luego cada vez hay más enfermedades crónicas que requieren este tipo de atenciones. Hacerlo desde la consideración de una intervención flexible y que por lo tanto se adapte a esas primeras líneas. La muerte siempre la misma, pero cada hombre muere a su manera. Transformar nuestras intervenciones desde una respuesta a demanda de los pacientes o de sus familias hacia una actitud más proactiva, que valore, que perciba los casos, que les examine, que les analice y que dé respuesta más proactiva, como digo. Hacerlo también desde una consideración de atención fragmentada por parte de nuestros profesionales hacia una actuación multidisciplinar en la que deben tenerse en cuenta las necesidades de los pacientes y de sus familias en todas sus facetas. Y hacerlo también desde los cambios que se están produciendo en el contexto de los sistemas de salud de pacientes pasivos que esperan la atención de los profesionales a un procedimiento de atención con decisiones compartidas por parte de los propios pacientes y por parte también de las familias de los pacientes. Perdón, estas son algunas de las líneas directrices que pretenden orientar el plan y que en definitiva parten de la consideración de que en Castilla y León se producen casi 30.000 fallecimientos cada año, de los cuales aproximadamente, de acuerdo con las estimaciones del plan, algo más de 8.600 pacientes serían pacientes con necesidades de cuidados paliativos. Estamos hablando de cifras muy importantes. Aproximadamente el 29,4% de las personas que fallecen en Castilla y León se incorpora Elena Andradas, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad. Bienvenida, disculpada, porque a veces las comunicaciones no son las… Bienvenida. Decía que aproximadamente el 29,4% de los pacientes que fallecen en Castilla y León precisan cuidados paliativos de acuerdo con los datos, los criterios y las orientaciones de la estrategia nacional que se aprobó hace ya algún tiempo. Hablamos, por lo tanto, de 8.632 pacientes. El 48% de estos requieren cuidados paliativos avanzados y eso supone un cambio organizativo desde el punto de vista también cuantitativo y cualitativo. Tenemos que atender a más pacientes de los que atendemos y tenemos que atender a los pacientes de otra manera progresivamente más avanzada a nuestros pacientes. Desde el punto de vista de los recursos, bueno, desde el punto de vista de la orientación, el plan tiene una prioridad fundamental y es recuperar el papel de la atención primaria en los cuidados paliativos. En este sentido, asistimos a los debates que se producen habitualmente entre los servicios más generales y los servicios más especializados. Tal vez ha ocurrido que en la medida en que se han ido creando equipos más especializados, se ha retirado el peso de la atención primaria. Esto que tenía su lógica hace algunas décadas, hoy deja de tenerla. Nuestros pacientes viven en sus domicilios, viven en su entorno natural, son atendidos habitualmente en los centros de salud por parte de nuestros equipos de atención primaria y la creación de equipos de soporte o de unidades de hospitalización no puede llegar a atraer la mayor parte de la patología hacia esos equipos, sino en función de las necesidades de los pacientes. Y desde luego lo que nos dice la literatura, el conocimiento, la propia estrategia nacional es que aproximadamente algo menos de la mitad de los... el 48% de los pacientes con necesidades de paliativos tienen necesidades avanzadas. Pero eso no quiere decir que se deba producir un repliegue de la atención primaria, sino todo lo contrario. Y que debemos incorporar, y esa es otra de las estrategias de nuestro plan, una mayor continuidad y una mayor integración asistencial también en materia de cuidados paliativos. El grado de implicación de la primaria es variable. El grado de registro, de acuerdo con el servicio de cuidados paliativos implantado en primaria, es más limitado y, por lo tanto, esa es una de las prioridades, como digo, a la hora de transformar los cuidados paliativos, que descansen más en la primaria y que se produzca ese equilibrio y esa integración adecuada entre los cuidados que prestamos por parte de los médicos de familia y las enfermeras de primaria, fundamentalmente, y el cuidado que prestan los servicios, los equipos de soporte, los psicólogos que los apoyan y las unidades de hospitalización. Tenemos que aprovechar, además, la importante red de primaria que tenemos y, además, en Castilla y León disponemos, yo creo que es bien conocido, y así se analiza en el plan, de 15 equipos de soporte domiciliario en cuidados paliativos, de 11 unidades de hospitalización, 8 de ellas en nuestros centros, en los centros de SACIL, 3 de ellas en centros concertados. En algunas áreas de salud, los equipos de hospitalización a domicilio han asumido, en parte, un papel en la atención a cuidados paliativos domiciliarios. Esto es algo que tendremos que ir reordenando. Y, además, disponemos de, a través de los acuerdos con las asociaciones contra el cáncer y sus juntas provinciales del apoyo psicológico que prestan los profesionales de estas asociaciones. Y, junto a ello, dos equipos de atención psicosocial dentro del programa de la CAISA, ubicados en Salamanca y en Burgos, que desarrollan, además, ese otro componente psicosocial que debe caracterizar también a los cuidados paliativos. En términos numéricos, en nuestra comunidad trabajan aproximadamente 300 personas en cuidados paliativos, la mitad de ellas a tiempo total, esa es su dedicación, y otros 150 aproximadamente con una dedicación parcial, en parte, en los centros hospitalarios, en las unidades concertadas, en parte, en una parte de los equipos de hospitalización a domicilio y en algunos otros casos. En este momento estamos atendiendo, por parte de los equipos de soporte y atención domiciliaria, se atienden anualmente casi 4.500 pacientes atendidos, con 20.000 visitas a domicilio. El 60% de los pacientes que atienden los equipos de soporte son pacientes oncológicos y en las unidades hospitalarias, 148 camas disponemos en 11 unidades, 8 en los hospitales públicos, 3 en centros concertados. Se atendieron, se realizaron 2.383 ingresos. Hay un dato que yo creo que conviene revisar para mejorar las cosas y es que los ingresos en las unidades hospitalarias, en los hospitales públicos, el 58% se produjeron desde la urgencia hospitalaria y probablemente eso es un indicador de un funcionamiento que tenemos que mejorar porque los pacientes con necesidades de cuidados paliativos deberán recibir una atención más programada y mejor integrada desde el punto de vista de la atención primaria, los equipos de soporte y la atención hospitalaria. La estancia media en cuidados paliativos en los centros públicos es de 9,3 días. En los tres centros concertados, que disponen de 68 camas, se produjeron 571 ingresos y con una estancia media de 37,4 días. Y esto probablemente identifica un perfil distinto en los pacientes que atendemos en unas y en otras unidades, algo que también deberemos progresivamente y en el desarrollo del plan recomponer, reorientar de otra manera. La proporción de pacientes no oncológicos en los centros concertados es mucho mayor que en los centros públicos. Y eso debe haber un perfil distinto de pacientes por su patología que genera la necesidad de cuidados paliativos por la estancia media y por otras circunstancias. Algo que tendremos, insisto, que analizar y que reequilibrar en el desarrollo del plan. Por parte de las asociaciones contra el cáncer se han producido 3.449 sesiones de apoyo a los pacientes y a sus familias. Y en las dos unidades de atención psicosocial que desarrollamos en colaboración con la CAISA, se han atendido a 1.153 pacientes, creo que en el año 2015. Este es un resumen de los recursos, en parte de su actividad, en parte del funcionamiento y de la organización de los cuidados paliativos. El plan, como digo, lo que pretende es esa reorientación inicial de alguna manera conceptual de lo que deben ser los cuidados paliativos. Organizativa, desde el punto de vista de la mayor integración asistencial, de algunos objetivos que contiene para potenciar las comisiones de cuidados paliativos de área, de la integración entre los equipos de soporte y las unidades más especializadas con la atención primaria. Globalmente, el plan va a suponer una inversión o una dotación presupuestaria superior a los 60 millones de euros en su periodo de vigencia. Supondrá la creación de un equipo de soporte en el área de salud de Soria, que no disponía de equipo de soporte domiciliario. Tendremos que hacer un esfuerzo especial en la formación, en la actualización de algunos de los vehículos que utilizáis quienes trabajáis en los equipos de soporte, que supongo que habréis comprobado que algunos tienen ya algunos kilómetros sobre sus motores, y especialmente iniciativas en formación. Algunas ya las hemos iniciado. Queremos destacar, en particular, aunque sea cuantitativamente una cuestión aparentemente menor, la importancia de la formación en cuidados paliativos pediátricos, aunque solo estamos hablando de aproximadamente 80 menores, los que serían susceptibles de esta atención, pero por razones obvias parece necesario concentrar ahí algunas acciones en la formación y en la atención. Y este es, de alguna manera, el resumen de lo que se va a abordar después, a lo largo de las distintas intervenciones, de esta orientación del plan de cuidados paliativos. Al director de asistencia sanitaria le gusta hablar de la alta tecnología en cuidados paliativos y la pone de manifiesto en la alta tecnología que suponen los profesionales. Esa es nuestra mayor capital y nuestra mayor tecnología en cuidados paliativos. Eso es lo que queremos impulsar y desarrollar. A nadie se le oculta que aquí se producen algunas dificultades de integración con carácter general en el conjunto de nuestro sistema de salud, en relación con la especialización de los profesionales. No existe la especialidad de cuidados paliativos. La procedencia en el ámbito de la profesión médica es diversa, porque en cuidados paliativos trabajáis médicos de familia, trabajáis internistas, trabajan otros especialistas médicos. En el resto de profesiones la orientación es más homogénea, en el sentido de que tanto para la enfermería no supone una especialización tan específica como el de los facultativos, lo mismo ocurre en el ámbito de la psicología clínica, que requiere formación y cualificación adicional, pero está diferenciada de las especializaciones. Este será un debate, supongo, que se planteará ahora cuando se retome la regulación de las especialidades sanitarias y la troncalidad en el Sistema Nacional de Salud español. Un tema que hemos abordado recientemente las comunidades autónomas y el Ministerio. Yo no sé si esto tiene que ir a áreas de capacitación específica o a otro tipo de diplomas de especialización, pero desde luego es algo que es importante y en lo que también tendremos que seguir trabajando. Y desde el punto de vista de los resultados, el objetivo del plan es que mediado el plan de atención a cuidados paliativos, las estructuras, las estructuras, la organización esté ya funcionando plenamente y vayamos consiguiendo en los dos primeros años una reordenación, desde el punto de vista, insisto, organizativo, profesional, de aplicación del plan de atención a cuidados paliativos, que nos permita obtener ya mejores resultados transcurridos el primer año o los dos primeros años. El documento del plan se acompaña de un documento técnico del proceso asistencial integrado en el que habéis participado, creo recordar, 17 profesionales de los equipos de soporte, de los equipos domiciliarios, hospitalarios y un grupo también importante de la propia consejería de la Gerencia Regional de Salud. El proceso asistencial pretende incorporar documentación técnica para proceder a esa transformación que requieren los cuidados paliativos. Inicialmente, desde el punto de vista de la aplicación de instrumentos para la detección de necesidades de cuidados paliativos hasta los protocolos de actuación en el duelo con la sedación paliativa. En fin, yo creo que incorpora de una manera muy adecuada todos los instrumentos que desde el punto de vista técnico son necesarios para todo el proceso asistencial integrado. Insisto, desde la detección hasta el trabajo de duelo de los familiares los incorpora, yo creo que, adecuadamente. Gracias. 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 Gracias.